El segundo año de gobierno de Gustavo Petro inicia con la incertidumbre de contar con mayorías en el Congreso que le permitan llevar a cabo sus reformas. Expertos advierten que los escándalos definitivamente han golpeado su gobernabilidad. Entre los principales retos para este segundo año de gobierno, el presidente Petro deberá buscar las estrategias para estabilizar la economía del país, una vez que el consumo de los hogares viene descendiendo mes a mes, así como la caída en las ventas de los vehículos y de vivienda nueva. El crecimiento económico que aunque está bajo y se proyecta para este año del 1%, posiblemente suba hasta 1.8% y eso se debe al buen manejo macroeconómico. Dos, al manejo que se ha tenido junto con el Banco de la República en materia de control de la inflación, se pasó de cerca de 13.4% a 12.6%. También la tarea de generar los consensos alrededor de la política de la paz total, pues en el caso de los diálogos con el ELN se podrá asmarse el Comité Nacional de Participación. Durante los próximos seis meses, un Comité Nacional de Participación estará diseñando el mecanismo de participación, ciudadanos de todos los sectores, de todas las regiones y sobre todo de aquellas más afectadas por el conflicto armado, podrán participar activamente en la construcción de este proceso. En la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, deberá llegar a acuerdos con los diferentes sectores políticos para implementar las políticas de transición energética y la descarbonización de la economía. Que en los siguientes tres años podamos desarrollar 13 regiones ecuestratégicas que cambien la forma como recuperamos el ambiente de la mano de las comunidades y de una economía que reemplace el extractivismo y que reemplace nuestra dependencia de la exportación de carbón y petróleo. Las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre serán cruciales para evaluar el impacto y la consolidación de sus políticas de gobierno en todo el país, lo que le permitirá medir el respaldo popular tras más de un año de gobierno.